Pero cuando Él habla, cuando Él obra en nuestra vida, pues es diferente. Entonces, por lo general a veces nuestra arrogancia nos impide recibir la palabra de Dios. Entonces, la única manera de poder recibir de parte de Dios es agachar la cabeza y Señor, haz que esta cabeza dura, ¿verdad?, pueda entender tu palabra y solamente con ese maravilloso Espíritu Santo, redargullendo, ¿verdad?, corrigiendo, animando y poniendo un corazón, un corazón cada vez más blandito para entender su palabra. Y bueno, antes de empezar y hablando exactamente del mensaje de esta mañana, quiero contarles un chiste que es muy importante para lo que vamos a platicar. Muy bien, pues resulta que había un doctor ya muy ancianito, un doctor que ya se había jubilado y estaba medio aburrido una tarde y dijo, ¿sabes qué?, ya me aburrí, yo creo que voy a reabrir un consultorio. ¿Por qué? Porque no tengo nada que hacer en la tarde, ni en la mañana, ni en la noche, entonces voy a poner mi consultorio. Pero puso un anuncio muy especial el doctor y dijo que si no curaba al enfermo, él le iba a pagar mil pesos. Y si lo curaba, el paciente iba a pagarle quinientos pesos. Y así puso un anuncio, si no te curo, te doy mil pesos y si te curo, me pagas quinientos la consulta. Resulta que pasa por ahí un médico recién graduado, acababa de recibir la especialidad y venía con una gran sabiduría en medicina y entonces dice, ah, con que este doctor va a pagar mil pesos si no me cura y si me cura paga quinientos, pues mira, pues me lo voy a molar. Entonces, piensa un plan antes de ir con el doctor y dice, ya sé, voy a llegar con él y le voy a decir que he perdido el sentido del gusto y quiero que me lo arregle el sentido del gusto. Bien, llega con el doctor y le dice, doctor, pues buenas tardes, fíjese que tengo un problema. ¿Qué problema tiene? No, no tengo el gusto, se me acabó, cuando como algo no sé qué es, no sé qué sabe. Ah, muy bien, y le grita a la enfermera, enfermera del botiquín número uno, la medicina número veintidós, por favor. Y viene la enfermera y le trae un gotero, agarra el gotero y le pone dos gotas en la boca del doctor joven y el doctor le dice, es doctor, estos son orines, quinientos pesos le dice, no, quinientos pesos. Y le paga los quinientos, todavía no termino, y le paga los quinientos pesos el doctor joven y se va. Y dice, se va pensando y dice, caray, dice, ¿cómo le haces doctor? Ve lo que me hizo. Ya sé, pero mañana lo voy a agarrar. Y al día siguiente va con él y le dice, doctor, buenas tardes, buenas tardes. ¿De nuevo usted por aquí? Sí, fíjese, tengo un problema, tengo un problema, tengo un problema. Doctor, he perdido la memoria, no recuerdo nada. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? ¿A dónde voy? Y a dónde vine, dice el doctor joven. No recuerdo nada, doctor, quiero que me arregle mi problema de memoria. Enfermera, le dice, del botiquín número uno a la vecina, me veintidós, doctor, me quiere dar orines otra vez. Curado, quinientos pesos, le dice. No termina todo, no termina todo. Y se va el amigo otra vez, enojado se va, se va, ahí va este hombre. Dice, ¿cómo le hago? Ya le pagué mil pesos al doctor. Y Ur de otro plan, me dice, ya sé, mañana voy a ir y si le gano, pues ahí salimos tablas, porque le he pagado mil pesos y si gano mañana, pues ya, ya quedó tablas. Pues ahí va otra vez el doctor joven con el doctor viejo, ¿verdad? Y dice, padre, dice, doctor, buenas tardes. Caray, qué enfermizo me salió usted, dice, cada vez el tercer día seguido que viene, dice. El doctor, sí, fíjese, doctor, doctor, me he quedado ciego, no veo, no veo, doctor, no veo nada, le dice. Caray, le hace así, doctor, hace mucha faramalla. Pues caray, dice, efectivamente está usted ciego, ¿qué vamos a hacer? Bueno, dice, está bien, está usted, no puedo hacer nada por usted, está usted ciego, no puede ver y definitivamente no puede hacer. Le voy a dar sus mil pesos, mete la mano a la cartera del doctor, le da un billete de 20 pesos y le dice, doctor, este billete de 20, felicidades, está usted curado, le dice. Ya terminé la cena. Felicidades, dice el doctor, está usted curado. Bueno, pues esta mañana yo quiero compartir algo muy parecido aquí con respecto a las arrogancias y las sabidurías humanas. El mensaje se titula, la extraña manera de seleccionar de parte de Dios. La extraña manera de seleccionar de parte de Dios. Fíjese usted que a lo largo de nuestra vida, los que pues nos dedicamos a una actividad profesional, pues o a la actividad laboral en general, pues cuando vamos a solicitar un trabajo, hay una serie de requisitos que cumplir para poder acceder a un trabajo. Los departamentos de recursos humanos se han quebrado la cabeza y han ideado maneras de poder seleccionar personal. Y se han quebrado la cabeza por establecer modos, formas, metodologías para poder capturar al personal necesario. Y hay una serie de requisitos. Investigando por ahí hay como tres elementos fundamentales de por qué más o menos, cómo se selecciona a alguien para algún puesto en lo particular. Dicen que seleccionar es elegir a una o varias personas o cosas entre un conjunto por un determinado criterio o motivo. Ese es seleccionar. Y ya está la selección nacional, ya está la selección de un vino, ya está la selección de esto. Pero para un puesto, dice que primero la gente de recursos humanos hacen un análisis del puesto. ¿Qué significa esto? Este es como el cimiento del programa de recursos humanos. Se hace una investigación exhaustiva y se define qué tipo de posición se necesita en la organización y el alcance de la misma. Entonces dice, hace un análisis, esto es lo que se requiere. Luego, dice número dos, hay una descripción del puesto. Se dice que se detalla qué tipo de trabajo va a ser realizado por la persona. Y tercero, se hace una descripción del candidato. Una vez que se conoce el tipo de posición que se necesita cubrir, entonces el tipo de persona que se requiere es este. Son como tres puntitos ahí básicos para seleccionar a una persona. Entonces yo me puse a ver cómo es que Dios seleccionaba, cómo Jesús seleccionó a los doce apóstoles. Porque uno se pregunta, bueno, ¿por qué Jesús escogió pescadores? Escogió a gente que, inclusive hay alguno por ahí que, por ejemplo, Judas, no sé si era Nini porque no encontré si ni estudiaba ni trabajaba. Porque la historia no menciona, no dice, estoy investigando y como que no se sabe qué hacía propiamente Judas. Y curiosamente sabía como de finanzas porque era el que tenía la bolsa del dinero, era el tesorero. Pero la mayoría eran pescadores o tenían negocios, tenían, en el caso de Juan y su hermano Jacob, tenían un negocio, una pescadería, tenían un negocio muy bien establecido. Entonces ellos, ¿verdad? Eran pescadores. Pero Jesús los encontró, era natural que fueran pescadores porque estaban pues ahí en el mar de Galilea y era una actividad muy común. Yo creo que si hubiera ido al Valle del Mayo, donde yo soy, hubieran agarrado agricultores porque pues la gente se dedicaba a la actividad. Ahí se dedican a sembrar trigo, a sembrar verduras, legumbres. Si hubiera ido al centro de la Ciudad de México, hubiera agarrado puro comerciante porque la mayoría de la gente que vive en el centro de la Ciudad de México pues son comerciantes. Si hubiera ido a la Quinta Avenida, pues se hubiera encontrado también comerciantes en Nueva York. En fin, pero él andaba en la zona de Galilea, entonces la mayoría eran pescadores. Pero curiosamente no eran personas que tuvieran una cualidad especial. No eran personas que tuvieran grandes estudios. No eran personas que tenían grandes títulos. No eran personas que eran, inclusive en esa época estaban sufriendo o estaban pasando la calamidad de estar en una opresión de un gobierno imperial como el gobierno romano. Y eran sumamente despreciados y eran sumamente, ni tenían capacidad ni gobierno y demás. Estaban nada más en la ruina porque los estaban saqueando con el nivel de los impuestos que les quitaba el imperio romano. Pero Jesús los escoge a ellos. Entonces, la cita bíblica que vamos a ir es en Primera de Corintios. Si me acompaña, por favor. Primera de Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 27. Primera de Corintios 27. Primera de Corintios 1, 27. Y dice así. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. Y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada. Para anular lo que es a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Señor, te doy muchas gracias, Señor, por este tiempo y por esta oportunidad. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este mensaje, Señor, que seguramente tú tienes algo muy importante que decirnos a través de él. Pon, Señor, un corazón blando en cada uno de nosotros, Padre. Pon a tu maravilloso Espíritu Santo, Señor, que pueda revelar la luz de tu palabra para que podamos entender la plenitud, Señor. ¿Cuántas veces, Señor, hemos leído este versículo? ¿Cuántas veces a lo largo de todos estos años, Señor? Pero dice tu palabra que tú tienes cosas nuevas cada día, Señor. Dice tu palabra que tú tienes algo poderoso cada día para cada uno de nosotros. Así que, Padre, aquí está nuestra vida, Señor. Aquí está nuestra mente, Señor, nuestro corazón, para que tú lo puedas moldear como al farero al barro, Señor. Para que puedas moldear este corazón duro de piedra, Señor. Que puedas renovar nuestra mente, que puedas cambiar nuestro rumbo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues este versículo, estos dos versículos, o tres versículos, son para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, como decimos en educación, tenemos nuestras áreas de oportunidad. Quiere decir esto, nuestras áreas muy débiles, profundamente débiles. En alguna ocasión, alguno de nosotros ha sufrido desprecio. En alguna ocasión hemos sufrido desengaños. Hemos sufrido, a veces es una palabra muy dolorosa, que nos han dicho que no servimos para nada. Muchos de nosotros hemos sido desechados por alguien o por algo. Muchos de nosotros hemos sido, hemos estado desesperados por alguna situación. Muchos de nosotros, los varones, cuando hemos tenido crisis financiera, pensamos que somos, que no servimos para hacer negocios. Muchos de nosotros que nos han corrido algún empleo, hemos pensado que no servimos o que no somos importantes. Y por lo tanto, o nos deprimimos o caemos en desolación y nos hemos sentido despreciados. Jesús viene y trae una palabra que nos anima a todos. Una palabra que te dice, ¿sabes qué? Yo vine por ti. Yo vine cuando tu mamá te dijo, o tu papá te dijo, o tu hermano te despreció, o los amigos que te despreciaron. Yo vine por ti. Porque seguramente en estos últimos días usted ha sufrido alguna decepción de algo. Muy seguramente, muy seguramente ha tenido que recurrir a Dios en estos días para decirle, Señor, no sé qué hacer en esto. Muy seguido ha tenido que recurrir a decir, Señor, necesito de ti porque no sé qué hacer. ¿Qué pasaba con los poderes fácticos o los poderes de aquel tiempo? Qué difícil era recibir la palabra de Jesús. Qué difícil es recibir una palabra cuando sientes que estás muy bien. Qué difícil es recibir una palabra cuando económicamente te va muy bien. Cuando estás bien sano, como que todo funciona bien. Qué difícil. Y había mucha desolación, mucha tristeza en el pueblo. Y Jesús dijo, necesitan saber que yo te he escogido a ti. Necesita saber usted que si se ha sentido despreciado o enfermo, Jesús viene y te dice, yo te necesito a ti. Qué extraña manera de seleccionar de Dios, porque resulta que cuando selecciona a alguien, yo les leí este asunto de los recursos humanos, porque como que escogen al más guapo, al más inteligente y al que estudió más. Cuando Jesús escogió, no escogió al más guapo, ni al más inteligente, ni al que haya estudiado más, ni al que tuvo más dinero. Él escogió al que le necesitaba, ¿verdad? Y escogió al que se dispuso por un corazón humilde. Él no se escogió de esa manera. ¿Se acuerda usted cuando llegó buscando a Dios? ¿En qué circunstancia estaba? Dios lo escogió en ese momento. Porque usted estaba con un corazón triste, humillado, de decir, Señor, si me dicen que por allá por amistad, dicen que tienen una palabra para mí y yo quiero algo de esa palabra. Y Dios en ese momento dijo, lo quiero en mi selección, lo quiero en mi grupo. Dios lo mandó llamar a usted y me mandó llamar a mí en las circunstancias más difíciles de nuestra vida, cuando nadie, absolutamente nadie, daba un peso por usted ni por mí. Estaba leyendo la historia de Leo Messi, de Lionel Messi. Lionel Messi es el jugador más sorprendente de los últimos años y que ha ganado, creo que ganó su quinto botín de oro, algo así, ¿no? O el mejor jugador de Europa, algo así, cinco premios especiales. Resulta que él, cuando nació, era un jugador extremadamente increíble. Desde que tenía seis años ya se sabía que iba a ser una estrella. Pero cuando llegó a la edad de 13 años, tuvo un problema. Tuvo un problema en los huesos. Entonces, el equipo que ya lo había apartado para él, lo despreció. Ya no le quiso seguir financiando su carrera. El papá se desesperó porque le dijo, pues yo quiero que ustedes le paguen una operación que él tiene para que los huesos puedan crecer. Él medía uno treinta y seis de estatura. Era muy chaparrito para la edad. Sus huesos no crecían. Entonces, tenía una velocidad muy inusual. Era muy rápido, pero no se estaba desarrollando. Entonces, con uno treinta y ocho o treinta y seis de estatura, él no iba a poder estar compitiendo internacionalmente. Entonces, el papá, por cuestiones de trabajo, se va a Barcelona. Y este señor, por alguna razón, convence a la gente del Barcelona para que lo puedan incorporar a sus filas. Y por gracias de Dios, ¿verdad? Porque no puede ser de otra manera, porque por sus cualidades ya no era, lo aceptan. Y debutó él a la edad de dieciséis años con el primer equipo. Siendo una estrella que irrumpió. Estaba viendo una jugada de él dentro de la historia de Lionel Messi. Viene una jugada muy parecida a la que hizo Diego Armando Maradona en el Mundial del 86, cuando de media cancha camina, se quita como a siete en el camino y finalmente quita el portero y mete... ¡Gol! ¿Verdad? Eso hace Lionel Messi. Pero fue despreciado. ¿Usted cree que Lionel Messi tiene problemas financieros ahorita? No, hombre. ¿Usted cree que tiene problemas para ir por un automóvil ahorita, último modelo, el carro más caro que se puedan imaginar? Él lo puede comprar. La casa más bella que hay allá en Barcelona, él la tiene. La fama, él la tiene. La fortuna, lo tiene. Pero ¿sabe qué? Él fue despreciado. Y Dios también vino por él. Yo no sé la historia espiritual ni nada. Es un ejemplo nada más de que los grandes hombres tampoco fueron despreciados. Yo fui despreciado, usted ha sido despreciado. Pero ¿sabe qué es la buena noticia de esta mañana? Dile al que tienes al lado. Te tengo buena noticia. Tócale con el codo. Te tengo buena noticia. Si has sido despreciado, Dios vino por nosotros. Y tiene para nosotros un plan maravilloso. Eso es lo que tiene Dios. Denle un fuerte aplauso a Dios. Yo quiero darte tres llaves esta mañana. Tres llaves muy sencillas, Pero sumamente importantes para nuestra vida. Muy seguido, nuestro corazón no está dispuesto a entender la revelación de parte de Dios. Yo no sé qué pasó esta semana, pero yo no tenía el mensaje. Y no tenía el mensaje. Y no tenía el mensaje. Generalmente lo encuentro muy rápido. Y ayer, sábado, estuve casi hasta las tres de la tarde aquí metido con Dios. Y no podía terminar. Y él estaba tratando algo muy especial conmigo. Y ese tratamiento especial tiene que ver a veces con nuestro corazón duro que tenemos. Esas arrogancias que tenemos. De que yo me las sé. Fíjese que yo, por cuestiones, no sé, de Dios, soy muy claro de mente. Tengo muy buena memoria. Dios me ha bendecido con cualidades académicas. Pero ayer no podía entender qué quería decirle. No podía. Y no podía. Y no le entendía qué quería decirle. ¿Y sabe cuál era el problema? Mi arrogancia. Mi arrogancia. Es que yo puedo hacer un mensaje en dos, tres patadas. No. No son mis cualidades. No es lo que usted sabe. No es lo que usted es. Eso no hace la diferencia. No es de dónde usted viene. ¿Sabía usted que Jesús, su tataratatata, la abuela, era prostituta? ¿Sí sabía eso? Que Rajab es un... O sea, Jesús desciende de Rajab. Qué impresionante, ¿verdad? Dios, una prostituta. ¿Cómo? ¿Cómo? Y entonces nosotros buscamos historias como que nos gusta decir, ay, ¿tu apellido cómo es? Pues esa ha sido origen italiano. Pero fíjate que mi familia... Y uno empieza a dar explicaciones muy extrañas, ¿no? Para darse cierto estatus. Como si para Jesús los estatus fueran importantes. Y entonces yo tengo que ir a hacerme... Como no puedo redactar un mensaje, ¿qué tengo que hacer yo? Me tengo que inscribir en un taller de redacción. ¿Verdad? Y tengo que irme, ¿verdad? A inscribirme en un postdoctorado para poder recibir la revelación de Jesús. ¿Sabe qué? Eso no sirve. Te lo digo con toda confianza. ¿A qué no se lo cuentas a nadie? No sirve para nada. Conste que no estoy justificando la ignorancia. No la justifico. La ignorancia te mata. Pero no es el doctorado lo que te va a hacer la diferencia en la vida. La diferencia en la vida es Jesús. Él es el que te hace la diferencia en la vida. Él es el que te define como persona. Él es el que te da el camino. Entonces, yo me fui a Salmos y en el Salmo 51, 17, viene que Dios está buscando un corazón humillado. Él está buscando un corazón deseoso. Esa es la llave número uno. Él está buscando un corazón que diga, Sí, Señor, me urge que llegues a mi vida. Sí, Señor, yo no sé qué hacer. Yo no sé qué hacer. Ahorita que estábamos hablando de matrimonio, yo no sé qué hacer con mi esposa. No le entiendo. No sé qué hacer con mis hijos. No sé qué hacer con mi negocio. No sé qué hacer con mis relaciones humanas. Cada vez que hago la boca la riego. Pero ¿sabes qué, Señor? Yo quiero que Tú entres a mi vida. Y que Tú hables por mí. Que Tú dirijas por mí. Eso es, que eso está buscando Jesús en nuestra vida. Él está buscando un corazón humillado para nosotros. Él está buscando eso. Y en el Salmo 51, 17, dice, El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado. Tú no rechazarás. Él no me va a rechazar si yo abro mi corazón y le digo, Señor, ya no sé para dónde agarrar, Señor. Ya no sé para dónde caminar. Y Él está esperando. Mijito, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. ¿Tienes ese corazón? Ven conmigo. Ven conmigo. Pero uno, ¿qué hace? Y no es que uno no deba trabajar. Y no es que uno no deba estudiar. Y es que uno no deba emprender. Y es que uno no deba hacer todo lo que tenga que hacer. Pero ¿sabe qué, amigo? Eso no es el número uno. Eso es una consecuencia natural de la bendición que Dios va a poner en ti. Lo que Él está buscando es que tú le digas, reconozco mi dependencia total y absoluta de ti, Señor. Eso es lo que yo quiero que sepas. Y en esa dependencia Dios toma tu vida. Y así como Alío Messi, que tenía un diagnóstico de ya no crecer, lo puso en ser el jugador más famoso de los últimos 10 años. Lo hizo, ¿verdad? De no tener para pagar una operación hasta hacer fundaciones. Ahí lo llevó. Si usted provenía o proviene de un hogar, ¿verdad? En el que estuvieron batallando, en el que fue muy difícil, ¿verdad? En el que ni siquiera lo tomaban en cuenta para las opiniones, en el que usted era el último lugar, el último de la fila, en el que ni siquiera lo escogieron para jugar básquetbol o voleibol, el que nunca lo agarraron para nada, él te dice, ahora, hijo mío, te pongo a la cabeza, ya no eres más cola, ya no vas a estar hasta afuera, vas a estar adentro del equipo, porque la selección es un corazón humillado, contrito conmigo. Así que denle un fuerte aplauso a Dios por ello. Yo descanso por eso. Yo conozco gente con tanta sabiduría académica. En las reuniones que he tenido con directores, yo digo, wow, cómo sabe. ¿Yo cuándo voy a aprender? Lleva 20 años más que yo de experiencia como director, lleva mucho más que yo como... Pero ¿sabe qué? La única manera de decirle, Señor, toma mi vida, dame la sabiduría, tu mente, Señor, pone en mi mente. Esta mente, Señor, limitada, rompe los paradigmas para que pueda pensar conforme a tu voluntad, conforme a tus caminos. Por eso es que Dios escogió a lo vil y menospreciado, cuando usted, ¿verdad?, que ha sido menospreciado, así como lo fui yo y como lo he sido y en circunstancias en que hemos estado, Él está buscándonos a nosotros. Y es una extraña manera de seleccionar. Porque cuando yo escucho a los visores, a los seleccionadores, pues que se van a Europa a ver a los mexicanos que están jugando con los mejores equipos, qué extraño sería que ellos se fueran a los llanos de Hermosillo, ¿verdad?, a buscar allá en la antena del Palo Verde donde juegan los niños. Sería muy extraño. Pero ese es del punto de vista humano, amigo. Desde el punto de vista de Dios, nosotros somos parte de su selección. Usted forma parte del equipo ideal de Dios. Usted forma parte, ¿verdad?, del equipo campeón. Porque los que con Cristo, nosotros somos ganadores. Con Cristo somos ganadores. La llave número dos. Me encanta esta porque yo no he entendido hasta hace poco la soberanía de Dios. Y fue este sábado. Maravilloso. Dice Dios que Dios escoge a quien Él quiere. Dios escoge a quien Él quiere. Y yo digo, bueno, si Dios escoge a quien Él quiere, ¿qué pasa con los demás entonces? Pero fíjese usted que en el, si usted me acompaña a Juan, en el Evangelio de Juan, a 6.30, en el 6, capítulo 6.39, vamos a encontrar la manera en que Dios escoge. O sea, Él es soberano y Él puede escoger a quien Él quiere. Pero vamos a ver cómo escoge Dios. ¿Está bien? Juan está describiendo, Jesús está hablando, está hablando en la sinagoga, se está dirigiendo a los judíos, se está dirigiendo a los apóstoles y se está dirigiendo a sus seguidores. Y les dice, se muestra la voluntad del Padre donde dice que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado. O sea, Él es soberano, pero hay una orden que dice que no se pierda nada de lo que me ha dado. Y quiero que sea pura noticia, amigo mío, esta mañana, usted ya ha sido dado por a Jesús, por parte de Dios, porque Él en la cruz pagó toda deuda que teníamos nosotros. Y dice su palabra que no hay absolutamente nadie que se pierda si usted lo reconoce como su Señor y como su Salvador. Así que, dele otro fuerte aplauso a Dios, porque si selecciona a Él, si selecciona, pero dice que en su selección que no se pierda nada. Nosotros somos, Dios le ha dado a Jesús y le dice, toma, aquí están, pero ¿sabes qué? Él no quiere. Y la manera en que no se perdió nadie, ¿verdad? Fue que Él hizo lo que tenía que hacer, que era entregar su vida, sacrificarse por completo, derramar toda su sangre allá en la cruz del Calvario y con esa sangre preciosa yo tomar esa sangre y esa sangre limpiar completamente mi vida. Esa sangre preciosa es lo que hace que yo sea aceptado por parte de Jesús, por parte de Dios. Ya no estoy fuera, ¿verdad? Ya yo voy y digo, yo quiero formar parte de la selección de Dios y lo único que hay que hacer es reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. Usted, amigo, si está por primera vez aquí, tal vez le hayan dicho que es muy difícil entrar al reino de los cielos. Tal vez haya escuchado desde muy pequeño que hay que hacer muchas cosas para poder ser salvo. Le han dicho que hay que hacer sacrificios, muy probablemente. Le han dicho que tiene que irse de rodillas. Le han dicho que tiene que levantar un santo. Le han dicho que tiene que irse de tantas peregrinaciones. Le han dicho que tiene que usted dejarse el pelo largo. Le han dicho que se tiene que poner un escapulario. Le han dicho que tenga que ponerse una bata hasta los pies. Y han sido mentiras tras mentiras tras mentiras que nos han alejado de la salvación. La única forma de ser salvo es aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Es la única manera. Así que si él es soberano y escoge a quien él quiere pero hay una orden que dice que nadie se pierda y en esa orden de que nadie se pierda Dios maravilloso se sacrificó completamente ¿verdad? Dio su vida y dio toda su sangre para que en él crea nadie se pierda y tenga vida eterna. Así que fuerte aplauso a Dios por ello. Así que el hombre selecciona a quien sería de mayor ayuda para él. Esas son las selecciones de personal. Y es natural en el mundo natural así funciona pero Dios selecciona a quienes necesitan más ayuda de él. Esto es para que Dios sea glorificado. ¿Está bien? De nuevo repito el hombre selecciona a quien sería de mayor ayuda para él pero Dios selecciona a quienes necesitan más ayuda de él. y ahí entendí también por qué escogió a los apóstoles porque eran hombres rudos sin instrucción y estaban avergonzándose los sabios de la época. De hecho en esta semana estábamos leyendo la historia de Juan en el capítulo 7 no recuerdo el versículo no lo registré pero en el capítulo 7 en una parte donde los fariseos desprecian a Jesús mismo. Lo desprecian porque dicen quién es éste que habla de esa manera verdad si no tiene estudios y sabemos de dónde viene o sea es como decir si ya sabemos que no tiene título porque está hablando si ya sabemos verdad que Jesús no fue al TEC de Monterrey porque nos está diciendo esto eso es lo que estaban diciendo pero dice Jesús el que ha porque decían qué palabra de enseñanza pero no la creo porque no tiene título y Jesús le dice déjame decirte algo lo que yo estoy hablando no viene de mí procede del Padre y nosotros amigos cuando usted habla con la autoridad y le dice a alguien en especial dice porque Dios te ha sanado usted no habla por usted usted habla con la autoridad que el Padre le ha dado a usted y tiene usted palabras de autoridad para poder sanar para poder hacer milagros para poder reconstruir la vida de alguien porque no es usted Señor ni yo Él es a través de nosotros a través de nosotros y quise darte la última llave la última llave es me encanta a mí yo casi siempre esta llave siempre la estoy usando porque yo nunca he entendido porque bueno ahora lo estoy entendiendo mucho pero yo es algo que es muy especial Dios es misericordioso la tercera llave Dios tiene misericordia de nosotros si fuera por nuestros méritos por lo que hacemos a diario muy seguramente estaríamos reprobados está bien lo que yo hago cotidianamente es ofender lo que yo hago generalmente es no vivir con la integridad con lo que se me pide o se me exige o se piensa que debo vivir pero si Dios me da verdad en educación se llama lista de cotejos que dice número uno tiene que ocurrir esto número dos y número tres número cuatro cuando hago una lista de cotejos con el Señor yo repruebo todo pero yo le digo al final Señor quiero aprobar necesito tu sangre preciosa Señor que limpia nuestra vida y ese Dios misericordioso tiene un plan para ti querido amigo ¿a usted lo han quitado del Facebook algún amigo enojado? el Facebook de Dios nunca lo quita de su grupo de amigos nunca hay una limitante en el Facebook que dice cinco mil seguidores ¿verdad? ¿verdad que sí? o ya se quitó ¿verdad que tenías que tener hasta cinco mil si tú tienes tu propio Facebook creo que había no sé ahora ya pero yo me acuerdo ese tiempo que ya no puedo aceptarte más dijo alguien por ahí porque hasta cinco mil aceptan nada más no sé si Dios se rompió pero eso existía había ciertas limitantes y como que había la oportunidad de que no entrabas a ese grupo de amigos y nada más te podías entrar por fuera pero ya no podías entrar a recibir la información de esa persona creo que hay personas con cierta fama o por eso el Twitter llegó a tener más llegó a tener más este publicidad porque ahí pueden ser millones de seguidores ¿no? este con es una es un estilo diferente pero fíjese regresando un poquito a esto del Facebook de Dios en el Facebook de Dios yo estoy en su muro ¿sí? yo estoy en su muro y no y en esa parte de ese Facebook a mí no me va a quitar como su amigo al contrario saben que Dios en su Facebook personal le escribe a usted de su propia mano todos los días y le dice que lo ama y es el primero que usted en el Facebook está esperando cuando es su cumpleaños a ver quién me felicita ¿no? y aparecen aparecen ahí tantas personas que le dieron la felicitación déjeme decirle que el primero en el Facebook que lo felicita es el Facebook de Dios Dios no solamente te felicita te pone el emoticón más bonito que te puedas imaginar porque Él es su abrazo su sonrisa ¿verdad? Él dice yo te diseñé yo te hice desde antes que estuvieras en el diente de tu madre yo te diseñé y te hice ¿verdad? con un plan maravilloso por lo tanto tú nunca vas a salir de mi grupo de amigos siempre vas a estar conmigo lo único que necesitas es reconocer que yo soy tu Señor y Salvador esa es la misericordia de nuestro Señor así que vamos a dar un fuerte aplauso por el Facebook de Dios ahorita Dios ya mandó un emoticón en esta mañana y tiene una enorme sonrisa una enorme sonrisa porque Él nos ha escogido a nosotros a lo vil y menospreciado nos ha escogido para que tengamos vida y vida en abundancia todo aquello que a ti te fue arrebatado todo aquello que te fue quitado Dios tiene un plan para regresarte vamos a ponernos todo de pie para hacer una oración para orar para quitar para reconocer para darle las gracias a Dios para levantar nuestra voz Señor muchas gracias gracias Padre maravilloso por tu bendición gracias Señor porque tú no eres un seleccionador como los que se conocen en la tierra Señor que están pensando en tantas cualidades Señor para ocupar un puesto tú nos has llevado Padre a seleccionarnos a pesar de que no éramos aptos Señor no teníamos actitud ni aptitud Señor pero Padre tú no estabas pensando en nuestras cualidades tú estabas viendo un corazón humillado queremos decirte Padre maravilloso que esta mañana aquí está nuestro corazón delante de ti queremos decirte que te amamos Señor queremos decirte que dependemos de ti queremos decirte Señor que no es porque no son nuestras cualidades nuestra inteligencia nuestra sabiduría eres tú Señor tú te has tú te has manifestado nuestra vida Señor gracias Señor por tomarnos de la mano y traernos a esta bella familia amistad en donde te hemos conocido Señor en donde te has revelado nuestro corazón en donde tú me has dicho que me has amado desde un principio aún desde antes Señor de que yo naciera gracias Señor porque tú has diseñado un plan para nosotros Señor que si no me agarraban ni para ninguna invitación un baby shower Señor antes ahora sí Padre tú me invitas a estar contigo en un banquete de reyes Señor a un banquete precioso Señor a un banquete maravilloso Señor tú has dispuesto para mí la salvación Señor y no me quiero olvidar cada día de mi vida Señor aquella vida vacía llena de desprecios Señor que yo llevaba a ese camino de muerte a un terreno lleno de espinas lleno de fango Señor tú me has puesto en un terreno diferente pavimentado alfombrado Señor me has abrazado y me has amado Señor por eso te digo te damos las gracias te damos la honra Señor y reconocemos reconocemos Señor a Jesucristo como nuestro único Dios como nuestro sanador como nuestro salvador y podemos hoy día decir que con esa pequeña gota de sangre tomar esa gota de sangre y limpiar nuestra vida y presentarnos delante de ti y decirte gracias Jesús gracias por ese sacrificio único y perfecto en el que mi vida quedó restaurada y sanada te decimos Señor que te amamos con todo nuestro corazón amén pueden sentarse muchas gracias gracias